Música De todo lo que tenía en ese currículum inicial, donde uno no tiene experiencia ni nada, lo que había era marcado la parte de aficiones, donde decía que me gustaba jugar con Linux, y me empezaron a preguntar sobre ello, ¿y qué haces? Pues tengo un servidor, lo aseguro, etc. Creo reglas en el firewall, y de ahí empecé en el Departamento de Seguridad Informática. Lo que para mí era un hobby, es ahora de lo que estoy trabajando. Música Ese término, por desgracia, casi siempre se suele usar desde el punto de vista negativo, y a nosotros, incluso en software, o sea, en política corporativa, decir un hacker no es un pirata informático. Es decir, un hacker es una persona curiosa, que quiere ver cómo funciona algo e ir más allá. Música Bueno, yo soy experto en vender naranjas, pero esa página que yo tengo para vender naranjas online, que alguien experto en seguridad la pueda comprobar, para que, bueno, pues de por ahí no pueda haber un fraude, o no pueda yo tener un perjuicio económico, mi negocio lo puedan tirar abajo. Es decir, para eso hace falta contratar todo este tipo de personal especialista en seguridad. Música Nosotros que gestionamos esa Wi-Fi somos malos, podemos hacer, ver que navega el usuario, tratar de sacar password cuando intente desde ahí acceder a algún servicio, e inyectarle a alguna aplicación maliciosa. Música Música Sofos Iberia, o Sofos, es la división para España y Portugal, de la multinacional Sofos, donde la sede central está en Reino Unido y se creó en 1985. De hecho, Sofos fue el primer fabricante en sacar un antivirus al mercado, y luego poco a poco ha ido evolucionando, ha ido comprando otras empresas para ofrecer más productos de seguridad. Dentro de mi rol en Sofos Iberia, soy ingeniero pre-venta. ¿Qué significa eso? Tenemos un departamento comercial, estos departamentos comercial detectan clientes, detectan necesidades, pero al final lo que se está vendiendo es una solución técnica. Música Este tipo de formación a través online, donde uno más o menos puede administrar su tiempo, yo creo que es muy positivo, para permitir a la gente tener unos conocimientos que de otro modo no podrían tenerlo. Y hablando con chavales recién titulados, recién salidos o incluso todavía estudiando, te hablan de temas de seguridad y dices, yo he tardado años en aprender eso por mí mismo, y esta gente ya está saliendo, saliendo todo eso, esta gente en breve nos come. Música 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 Música